¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Survival Supervivencia 2014, el único lugar donde encontraréis a Lucas, el pato más loco, más golfo y más rebelde de todo YouTube. Hoy os traemos una vídeo respuesta en el que vamos a contestar al reto o pregunta lanzada por el compañero Iván Grill. Si queréis saber cuál es nuestra elección, quedaros con nosotros y os lo mostramos. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Bueno Iván, pues aquí va mi respuesta a tu reto sobre qué cuchillo nos llevaríamos una semana al campo como única herramienta para realizar todas las tareas que pudiéramos necesitar. Esta vez te reconozco que el reto que has puesto es una putada, me ha costado mucho decidirme, pero bueno, tengo aquí estas dos piezas que voy a enseñaros ahora y me voy a quedar con una de las dos. Y que como ves, nuestro amigo Lucas, que desde aquí te manda un saludo, nos tiene también custodiadas. Muchas gracias Lucas, quédate por aquí. Bueno Iván, pues vamos con el vídeo y con la respuesta que espero que sea de tu agrado. El primero que os voy a enseñar, ya lo habéis visto, se trata de mi diseño de cuchillo troyano, que os lo enseñé en un vídeo anterior también contestando a un compañero que nos lanzó otro reto sobre un cuchillo para toda la vida y en él lo enseñé, que no es ni más ni menos que mi cuchillo troyano. Muchos de vosotros que habéis visto el vídeo y me habéis comentado, ya lo conocéis. Se trata de un cuchillo enterizo o full tan de espiga completa desde la punta hasta el talón, con un grosor de 5 milímetros y que he diseñado y me ha fabricado la empresa JIV Cuchillos de Aventura. Este ha sido mi primera opción para llevarme al campo. De hecho, no lo voy a elegir o no me voy a quedar con él porque como es un prototipo al cual todavía no le he realizado las pruebas que se merece, pues me gustaría probarlo y testearlo bien al 100% porque la palabra prototipo lo dice todo. O sea, que vamos a dejarle aquí apartado y vamos a enseñaros el cuchillo con el que me quedaría. Lo primero que salta a la vista de este conjunto, que algunos de vosotros ya reconoceréis, es que se trata de un cuchillo también de la firma española JIV Cuchillos de Aventura, que actualmente es una de las empresas que me patrocina el canal y de hecho sus piezas son las que yo estoy enseñándoos, puesto que colaboro con ellos en varios aspectos, como por ejemplo el rediseño de esta funda que voy a utilizar en varios de sus cuchillos y que he tenido la suerte de que confiaran en mí para hacerla más acorde con los tiempos actuales. Si os dais cuenta, es la misma funda del troyano, la vamos a poner al lado para que lo veáis, solo que incorpora la del troyano unas cuantas mejoras más, como son el aditivo para el sistema MOLI y el anticabezamiento que lleva aquí para que el cuchillo no nos cabece. Pero bueno, es otro tema aparte que no vamos a entrar ahora. Lo que nos interesa es la funda, que como os digo es una funda de cuero con un sistema MOLI adaptado por mí. Esta funda es la prototipo, no es la que va a salir de serie, pero bueno, os lo voy a enseñar. Le he puesto unos cuantos metros de paracord que nos ayudarían a la hora de tener que construir un refugio o de realizar un fuego mediante la técnica de fricción con arco y en la parte delantera trae un bolsillo desmontable en la cual llevamos un firesteel, el rascador y la piedra de afilar, que también podéis sustituirlo e introducir en el bolsillo un pequeño kit de supervivencia o una mini navaja. Pero bueno, vamos a ver el cuchillo, que es lo que todos estáis deseando ver. Os presento mi elección, el cuchillo Dual Explorer. Aquí lo tienes, Iván. Esta sería mi elección que me llevaría al campo durante una semana. He elegido este cuchillo en decremento de mi cuchillo troyano porque además de estar fabricado por la misma empresa, JIV Cuchillos de Aventura, y de tener un acero más que probado, el MV58, o lo que es lo mismo, el molideno vanadio o MOVA español de toda la vida, nos aporta con el tratamiento térmico que esta empresa le hacen, una dureza de 56-58 grados HRC en la escala roadway, con lo cual vamos a poder darle mucha caña al cuchillo sin que nos afecte. Y debido al tipo de acero que tiene, podremos afilarlo fácilmente en el campo con la piedra afilar que trae el kit. Es un cuchillo full tan o de hoja enteriza, desde la punta hasta el talón, con un grosor de 5 milímetros que va decreciendo hacia la punta. Tiene cuatro mesas muy marcadas, como son los dos vaciados a diferente altura, que es otra de las cosas que me encantan de este cuchillo y motivo por haberlo elegido. Me explico, si conocéis mi diseño anterior de cuchillo, tiene este mismo vaciado, el alacrán a doble altura y que en este tipo de cuchillo nos va a permitir realizar trabajos duros con la parte delantera, como puede ser el batoneo, el macheteo y demás, y trabajos finos con esta parte de atrás, como puede ser las muescas o el emplumado de palos. Además, tiene otra cosa muy buena, que es el agarre, que como podéis ver, al tener una cola o talón en forma de pez, nos va a permitir agarrarlo traseramente y machetear con él muy cómodamente sin tener el cordón fiador, como es el caso puesto en este hexágono que tiene en la parte de atrás. Que ya de paso os comento que el talón que es expuesto, la micarta no llega hasta atrás, nos va a permitir golpear muy fácilmente cualquier cosa sin estropear la micarta. Este mango en concreto, que como os digo es de micarta yute de color marrón, a ver si lo podéis apreciar, lleva unos lineros separadores de fibra blancos sujetos al cabo mango del cuchillo por tres tornillos allen de acero inoxidable, que en caso necesario nos va a permitir su desmontaje para el mantenimiento o construir un arpón o una lanza para caso extremo de necesidad. ¿Qué más os puedo decir del agarre de este cuchillo? Pues que como os he comentado tiene un agarre trasero muy cómodo, pero también tiene un agarre delantero muy muy bueno, aprovechando esta cremallera o jumping elevado que tiene en la parte superior del recazo, que nos va a permitir justo con la guarda que tiene en la parte de aquí o mini choil, porque no llega a ser o in choil, junto a la muesca española, como os he comentado, hacer cortes controlados. Tiene un falso contrafilo en la parte delantera, que también nos va a ayudar mucho a la hora de la penetración y como os digo es un vaciado cóncavo. Las dimensiones suyas, vamos a comprobarlas ahora, son de un largo total de 32 centímetros, de los cuales, desde la punta hasta donde empezaría el recaso del cuchillo, esta parte de aquí, son 19 centímetros y de esos 19, 16 hasta la muesca española son de filo útil. El vaciado de la hoja, que como os he comentado, es de dos mesas y a doble altura, oscila entre los dos centímetros y el centímetro y medio en esta parte de aquí. Y el ancho máximo de pala serían cuatro centímetros y medio en esta parte de aquí. También comentaros que es del tipo afalcatado, que es un punto que a mí me encanta también a la hora de golpear y machetear con él. Y para alguna gente puede ser un inconveniente a la hora de proceder al afilado, pero a mí me encanta. Su peso alcanza los 420 gramos, aunque puede variar porque ya sabéis que estos cuchillos se montan y terminan a mano. ¿Qué más os puedo comentar de este cuchillo? Pues yo creo que ya lo he dicho todo sobre el que es un verdadero cuchillo, machete, hacha o como queráis denominarlo. Ya os digo que cualquiera de los dos que hubiera elegido tanto Mitroyano como el Explorer hubieran cumplido su función, pero voy a ir a lo seguro y voy a escoger el Dual Explorer. Aunque como os vuelvo a comentar, cualquiera de los dos hubieran desarrollado perfectamente todas las tareas que hubiéramos necesitado durante esa semana. Construir refugio, procesar madera, comida y demás. En fin, Iván, espero que te haya gustado mi elección de un solo cuchillo o herramienta para una semana. Que me dejéis vuestros comentarios en el vídeo, vuestros likes o dislikes según creáis oportuno. Como siempre os digo, si no estáis suscritos al canal os invito a que lo hagáis. Y nada, Lucas y yo nos despedimos hasta el próximo vídeo, esperando que os haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.